Amigos que tal como estáis y estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy os traigo una partida en el mapa de consulado junto a caramelo, narco y moc Donde nos hacemos un rush que la verdad un rush bastante complicado y sinceramente nos sacamos un poquito lo que es el trasto No solamente voy a decir eso chavales ya sabéis que hay un sorteo activo abajo en la edición, quedan menos de 7 días para que acabe Así que si te quieres llevar un Gear Pass del año 5 totalmente gratis participa abajo en la descripción, ya sabes activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos y directos que vayamos haciendo estos días Like, suscripción y nos vemos en el próximo video, disfrutar guapos, os amo amigos míos, adiós Un brinco de piso Mira amarillas, a ver como esta, drone amarillas Vale, tenemos bombas directamente limpias, tienen rotación Eh, Ana, abajo Sale el garaje, sale el garaje Y la nomad La puse Pues mal, mal puesta, tío Como quieras, donde quieres que la ponga, dime La puse en el puerto del garaje, por Melo Muerto Smoke No tengo drone para mirar bombas, a ver si está limpio ¿Estaba limpio la bomba de B, Melo? No, no me digas que está muteado, cabrón En el principal es caballero, no sé para dónde fue Melo, ¿estaba limpio la bomba de B? Sí, está limpio el izante Sí, vale, pues Dile al pavo disto que vaya a plantar, narco, porfa No, tengo a uno en escritorio, el Jagger Holdeando la ventana God So, más, una montaña más Debo recargar Un conector Apunta al mate Menos mal En serio, el gris lo más Madre mía Lo ruseamos, garaje ¿Garaje atrás? No, no, adelante, adelante Abrimos rápido y entramos Eso es muy... lo que tú quieras Yo iba a entrar vellano Tío, visto cómo están haciendo las cosas Es literalmente mejor hacer ataques rápidos Somos full inútiles atacando Inserción en 10 segundos Inserción en 5 segundos Vale Bomba localizada Vayan a su posición y desactivenla Vale, te digo No, tienes mute, bro No puedo... es que... Claro, sí, pero eso está Kali Ya, ya, pero que... A ver si podemos dronar Aunque sea, porque entrar sin tener info Vale, tiene eco Tira cuando quieras, ¿vale? A ver, tengo info Espera, espera, no abras Entramos, no, no, entro ya, ¿eh? Entro, ¿vale? Mira a la izquierda Un puto eco detrás mía Mira amarillas, ¿vale? El sedax ha sido recuperado El tubo, 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 tubo Ese puto pin de mierda Es en piano Me ha visto Me ha visto Ah, cae el pin Sí que me ha jodido, bro ¿Y el no hielo? Lo tenéis bien, cabrón Aguanta, Mag, el fuego Aguanta, aguanta No tengo ángulo Tienes con ángulo Defustando, ¿eh? Te puedes tirar al sur Y le ves los pies De milagro De milagro Hostia Tobillo De milagro, te lo digo Mira, he escrito de Dios Total, cual Dos personas fuera Y literal Que monito no estuviera Tienes que haber metido ¿Estabas tratado fuera, Mok? Sí Podrías haber entrado Y cubrir tubos Amarillas o algo Oye, la alquera Pablo cubriendo rotación Yo amarillas Y que no viniesen de arriba De piano Y encima el eco pegándome Todo el rato Digo, pues muy bien, hombre Muy bien la cosa Era un doco tracito de ahí Sálvese Sálvese quien pueda Al cual Y menos mal que entró ¿Quién fue el que plantó el arco? Menos mal que entró El arco plantado Yo abrí Planté Y maté al eco Sí, sí Por eso te digo No, no Que si no Nos quedamos Nosotros dos ahí Y confía en ti En el palo Palo me cubre Escúchame No sé ni cómo te cubrí Justo me piqueo El dock Cuando cambié de ángulo ¿Sabes? No me piqueo Por la rotación Ah, está bien Este sitio Ahí sí que afectó el pin Claro que sí Ya te digo yo Una cosa Que si no tuviese el pin Que tengo aquí Me lo hubiese llevado 100% además 5 segundos para la inserción ¿Vas a entrar? Sí, voy yo Pero Encima estaba en una posición horrible Horrible literal, eh O sea, estaba fatal, tío No me metaban Si me mataban a ti Me mataban a mí también Porque claro, no sabía que podíamos hacer No, he gastado ¿No tenemos para abrir, no? Sí, sí, abre Por favor Ahí está mi otra bola, tío ¿Estamos todos en el chat? Bueno, la gente fuera No, roceán, roceán Roceán por atrás Va a caer ¿Qué susto? ¿Qué susto? Escúchame Le he dado por a piña, eh Abre la puerta al arco ¿Qué han hecho? A ver si no vale Me lo encuentro O no Pablo y Pablo Casi le van a un parrugio Escúchame, abro la puerta y me encuentro a la iglesia Que cago en dios Putos manos de mierda No me podía ir arriba, tío Hay un drone en coche, ¿vale? Está piqueando el cemento en la típica columna A la izquierda, en mano izquierda Holdeando ángulo para tubos Rompe, rompe cámara Tengo cámara atrás, ¿eh? Sí, tengo gente para atrás, narco Tranqui, tranqui, smoke ¿Qué es esto, madre? Le di lo bueno diabo, ¿eh? Se han comido el pincho de la amarilla Bueno Me duele la espalda, chavales Me estoy volviendo mayor, hermano ¿Estás bien, Pablito? Ya luz, ya luz, ya luz Pobre carabelo Vamos, bien, vamos Escúchame, abro la puerta Me encuentro ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa? Vamos Un poco más Si no me hace La que se hace Con él es leche Que va a abrir la puerta Con el martillo Y me mata Pues casi me hace Con el cuchillo ¿Y qué estabas haciendo ahí? No, porque Joder Estamos todos en el site Acababa Sí, claro Habían pasado Diez segundos de ronda No, no He pasado más tiempo ¿15? No, literal Literal Diez Diez segundos Diez o quince, ¿eh? No hay más No, por ahí Diez segundos Sí, sí, sí Pablo, en diez segundos no entra Y ya te digo yo Escúchame ¡Quince segundos! Te lo digo, Melo Que bajo en diez segundos Te lo digo Escúchame Como quince, Melo Como quince segundos No te doy más Quince segundos Te lo digo Pablo, hijo Hermano, abro la puerta Y sabe que te empezáis a disparar como que al techo Como que la pared No, lo peor de todo es que casi la mato incluso Porque el pavo se habrá tenido que pegar un susto también Que te cagas, ¿sabes? Que lo rusean, primo Vale, abro para amarillas Sí, verdad No, no le fuertes amarillas No le fuertes ahí al marido No, no, ahora me van a rusear los cojones No, ahora no van a rusear Que ruseen ahora Que aún su puta madre Tres a uno No rusea Ay, no, no, no Ay, pero estamos en América, bro Sí, bueno, pues se perderá igual en América ¿Cómo así que eso parece, bro? Mira, mira el Skorbore Mira que dónde estás tú ¿Y qué? Mira el 3 a 1 Mira ¿Cómo coño me van a rusear ahora? Hablando ahí como si no estuviera haciendo nada yo Pues en ningún momento he dicho nada Literalmente he dicho no van a rusear Es en plan mira el 3 a 1 No sé no sé cuánto Es para 3 a 1 Mira, mira, mira Pablo, te van a entrar por un poquito Sí, tranqui, tranqui Eh, me dronea Sí, 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 sí Son dos Ellos quieren rusear Ok, rapelea Rapelea Uno Y el colegi O me pone de caramelo Muerta, Maru Muerta ahí, cuba, Maru No sé, no me acuerdo No sé qué nada No tienes a nadie a cara amarilla, Maru Nadie te rapelea Ok Vale Hay uno arriba Enclarado ya, jodeando Arriba, sí En la ventana El enemigo Mira el Gideon No has roto ninguna cámara, eh Os doy info Aguita amarilla, vale Igual van a rusear Si, están arriba Una envisa Una envisa parece ser, eh Sí ¿Vamos la envisa? Arriba tuyo, narco José Opa, ya va a ser Uy, que bien Vale, vale Vale, una, 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 una bandera Ya, 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 avanzando Agachada En, 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 en conector No Sí, bandera, bandera En allá, eh Vale, sigue en conector ahora En bandera, jodeando Sana, sana Me amplia cámara ¿Me puede tirar C4? Yo creo Luz, no tengo, no tengo Hostia Sigue en bandera Nadie va al con En bandera Una escalera de visa Desactivador de bombas puesto ¿Pueden arco? ¿Val con nada? ¿Uno, una? Joder, sí Eso ya lo sé A ver, tiene C4 Él es en el juego F*** Es una M&M ¿No la viste, no la viste, no la viste plantar con el pulsa? No, no Hostia Estaba moviendo todo ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes que conocen donde el otro chico era? No No ¿Tienes que conocen? Que si se veía, no iba a estar otro man Con eso lo dije, mil pesos Ah ¿Me coges pulsa de narco? ¿O me lo cojo yo? Cóbelo, tú si quieres Dale Voy a estar yo por principal, de todas formas Llevar cuidado con visa abajo, ¿vale? Dale Eso que Caramelo se llevó Caramelo se llevó Caramelo se mató el planter Creo yo No, plantaron, plantaron Caramelo estaba poseando bandera, creo Plantaron antes de que De todo eso, vamos Creo Yo creo que sí Estoy seco Repuesto Caramelo En armario no Ahí si quieres Sí, si no Veo Me falta un refuerzo ¿Queréis que lo refuerce? Parece que no Donde quiera 10 segundos Vale, voy a abrir rotaciones En... En bombo, ¿vale? No sé cómo Puta me lo se llama En Londres, ¿vale? Sí, bombo Me duele mucho la espalda, bro Me queda uno y ya estoy abajo, bro Tengo, refuerzo ya, refuerzo ya Buena ¿Dónde es ese, Mac? Veo más gente Por ahí Eh, había uno más Os miro, os miro visa Hay una as por visa, creo, ¿eh? A ver, te digo Sí Hay una as en visa A ver si la puedo matar No sé si se queda quieta Claro, no va a jugar ¿Está en otro escala o sí? Muerta as Buena No tengo C4 La as muerta en visa, ¿vale? Eh... Rapplingby Creo que hay uno más principal San Ruth, ¿vale? Está arriba Sí, un amarillo, Melo, ¿ok? Ok No me controla esa amarilla abajo, ¿no? No Vale, en principal no voy a nadie Nos faltaría, en ese caso, info de dónde es, ¿vale? No tengo yo info de ahí Vale, te rapelea Ok, Melo, Melo Vale Aguanta Sí, uno, es uno Entra Está yendo a piano Sí, se va para piano Voy a ver si se queda aquí, te lo mato Holdeando a ángulo Está al lado de amarillas Se mueve Eh... Tenemos uno en... En principal, ¿vale? Sofía Irá para piano, ¿vale? Sí Uno visa Uno visa, ¿eh? Buen visa Main, lo vi por main Aguantar, aguantar Estoy un caracol Yo, uno muerto, caracol Más gente, principal Aguanta amarilla, ¿vale? Te aguanto yo, caracol Cojo yo, caracol ¿Dónde es? ¿Qué? Amarilla A uno de vida A uno de vida ¿Hasta en hielo? Sí La holdeo Solo faltan 15 segundos Si el grota es mía Bueno Buenamelo Nice Los defensores eliminaron a los atacantes No sé, caramelo, cómo está controlando esa arma de esa manera, bro Wow Englut, ¿cómo le digo? Sí, bueno Bueno, eh No, te lo juro Estás controlando esa arma muy bien, bro No tiene retroceso ninguno Le está gustando mucho, ¿o qué? Que no tiene retroceso No está decidiendo esa arma Sí, no tiene nada, tío Tú estás loco, tío